Buenas tardes, mi nombre es Begoña Davila y soy asesora técnica en el Servicio Nacional de Apoyo eTwinning. Hoy vamos a hablar de cómo se puede impulsar un centro educativo con el programa eTwinning. Para ello, en principio, voy a contextualizar el programa, tanto en el entorno europeo como en el entorno español y en Galicia. A continuación, voy a dar una visión general de los espacios y las principales herramientas con las que se cuenta cuando se decide trabajar dentro del marco de este programa. Y ya finalmente hablaré del impacto que tiene en un centro escolar en su conjunto y las transformaciones que genera, así como también de los aspectos en los que es beneficioso para el alumnado y el profesorado. Estoy segura de que muchos de vosotros ya habéis oído hablar de eTwinning, pero para aquellos que no, diremos que eTwinning es la mayor comunidad en línea de docentes europeos. Esta comunidad está abierta a todos los miembros de equipos educativos, ya sean profesores, miembros de equipo directivo, bibliotecarios o orientadores. En eTwinning pueden registrarse docentes que impartan enseñanzas en niveles anteriores a la universidad, desde infantil hasta bachillerato e incluyendo también los ciclos de formación profesional. Esos profesores pueden formar parte de claustros de centros públicos o privados e impartir cualquier materia. El objetivo fundamental de eTwinning es promover y facilitar el contacto y el intercambio de ideas entre profesorado y alumnado de los países que participan en eTwinning. Y eso se hace a través del desarrollo de proyectos virtuales. ¿Para ello qué ofrece eTwinning? Pues ofrece una plataforma de colaboración escolar virtual, donde se proporcionan herramientas digitales para desarrollar esos proyectos y también espacios, que veremos más adelante, en los que se pueden intercambiar ideas y buenas prácticas. Por otro lado, también proporciona un entorno de trabajo para profesores y estudiantes, donde la privacidad y la seguridad están garantizadas. Y finalmente, oportunidades de desarrollo profesional docente virtual en línea. El programa eTwinning nació en el año 2005 como una iniciativa del programa de Learning de la Comisión Europea y en sus inicios era una medida de acompañamiento para las movilidades de Ecomenius, que era el programa precursor de lo que actualmente es Erasmus+. Desde el año 2014, eTwinning se integra en el marco del programa de Erasmus+. En concreto, está dentro de la acción K2, que es la de cooperación para innovación y el intercambio de buenas prácticas. Aunque las dos iniciativas, Erasmus+, e eTwinning, parten de la Comisión Europea, en el caso de España no están integradas dentro de los mismos organismos, porque Erasmus se encuadra dentro del SEPIE, que es el servicio para la internacionalización de centros educativos, mientras que eTwinning está integrado en el INTEF, que es el Instituto Nacional de Nuevas Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, y que pertenece al Ministerio de Educación y Formación Profesional. En la actualidad, eTwinning está formado por 43 países. Eran 44 hasta hace nada, hasta que el Reino Unido salió de la Unión Europea con el Brexit. Bueno, pero en estos momentos son 43 países. Como se puede ver en el mapa, se distinguen países eTwinning, países eTwinning plenos, por decirlo de alguna manera, que incluye a todos los países miembros de la Unión Europea y otros países que no forman parte de la Unión Europea, pero sí tienen alianzas y tratados con la Unión Europea, como puede ser Islandia o como puede ser Noruega, por ejemplo. Y después están los países que aquí aparecen en verde, que son los países eTwinning+. Los países eTwinning+, se considera que son los países vecinos, por decirlo de alguna manera, que tienen alguna relación histórica y cultural con Europa, aunque no formen parte de ella. Entre esos países están países de África, como puede ser Túnez, países de Medio Oriente, como pueden ser Líbano y Jordania, y después ya también está Ucrania, Moldavia, Azerbaiyán, Armenia, y creo que se me olvida alguno más. Si nos fijamos en las cifras en eTwinning, en estos momentos hay casi 913.000 profesores inscritos de todos estos países, casi 218.500 centros escolares, en los que trabajan esos docentes que he mencionado, y casi 120.000 proyectos se han hecho desde sus inicios. Ahora vamos a ver algunos datos que nos hagan ver un poco cuál es la dimensión de eTwinning, que nos acerque al volumen humano que alcanza la acción eTwinning. En el año 2020, alrededor de 96.000 docentes y casi 2 millones de estudiantes participaron en proyectos eTwinning. Y si se observa esta gráfica, vemos como el crecimiento de eTwinning ha sido continuo. Siempre, en un año, superaba el número de nuevos registrados del año anterior. Podemos ver aquí que en el último año, 2020, del que tenemos datos totales, se incorporaron a eTwinning 132.500 docentes más de los que había con anterioridad. Aquí figuran algunos datos de nuestro entorno más cercano ya. Los datos que barajamos en España, y me voy a centrar en los de Galicia, ¿vale? En Galicia hay casi 4.000 docentes inscritos, de los cuales 356 se inscribieron en 2020. Hay 1.673 proyectos realizados a lo largo de toda la historia de eTwinning y 155 fueron registrados en el último año. Y, por último, hay 1.050 centros registrados en eTwinning en Galicia. Los centros no se registran ellos, sino que los centros figuran registrados en eTwinning asociados a los docentes de esos centros. Vamos a ver ahora cuál es el organigrama de eTwinning. El órgano superior es el Servicio Central de Apoyo, que está ubicado en Bruselas, ya que eTwinning es un programa que depende de la Comisión Europea, y está dirigido por European Schoolnet, que es una asociación internacional de 34 ministerios de educación europeos. Es en el Servicio Central de Apoyo, donde se establecen las directrices, se marca la agenda y las iniciativas, ¿vale?, con las que trabaja el programa. Después tenemos los Servicios Nacionales de Apoyo en los diferentes países, que son los que implementan estas iniciativas y directrices de las que hablábamos. En el caso de España, el Servicio Nacional de Apoyo, como comenté antes, está integrado en el INTEF y su ubicación física es en Madrid. Como España tiene una organización administrativa en la que las competencias están transferidas a la autonomía, la organización de eTwinning no se acaba en el Servicio Nacional de Apoyo, sino que también son muy importantes los representantes eTwinning de las comunidades y de las ciudades autónomas, ¿vale? y es decir que en materia de eTwinning trabajan en coordinación el Servicio Nacional de Apoyo con los representantes eTwinning de las comunidades autónomas. Por otro lado está la red de embajadores que está en constante comunicación con los representantes de las comunidades autónomas, pero que depende directamente del Servicio Nacional de Apoyo. Los embajadores son profesores que están registrados en eTwinning desde hace tiempo, tienen experiencia y reconocimiento por su trabajo a través de premios, sellos de calidad, etc., y que actúan como embajadores y funsores de la acción eTwinning en su comunidad y también de formadores del programa. Si hay una palabra que define eTwinning es la palabra colaboración. Colaboración para crear proyectos, colaboración para crear conocimiento entre docentes, colaboración para crear ciudadanía europea. Bien, pues entonces colaboración es el eje que estructura todos los espacios de eTwinning. Todos ellos se puede colaborar. Hay tres espacios fundamentales, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Tres tipos de espacios. Están los portales eTwinning, que son de acceso público. Cualquiera puede entrar en ellos, sea docente o no, tenga que ver con la educación o no. Y después ya están los espacios de colaboración privados para los que hay que estar registrado en eTwinning y ser docente. ¿Vale? Porque eTwinning es un programa que se dirige directamente a los docentes. ¿Vale? eTwinning Live es el espacio en el que se registran y gestionan su labor en eTwinning los docentes. Después está el Twin Space, que es el espacio para trabajar por proyectos y aquí también se pueden incluir a los estudiantes. Y los grupos. ¿Vale? Los grupos son espacios de colaboración solo entre profesores. Bien, vamos a ver cómo son los portales de eTwinning. El servicio central del que hablábamos antes tiene su propio portal. Tenéis ahí la dirección eTwinning.net y está traducido a 31 lenguas. ¿Vale? Aquí está en inglés la imagen que tenéis, pero se puede consultar hasta en 31 lenguas. En gallego no está en ninguna de las lenguas cooficiales de España. Y después está el portal de los servicios nacionales. Aquí he puesto una imagen, el portal del Servicio Nacional Español. ¿Vale? Tenéis ahí la dirección. Cuando lo que se quiere es participar en los espacios privados de colaboración de eTwinning, es necesario registrarse en la plataforma. El registro siempre es individual. No lo hace el centro educativo, sino cada profesor en particular. Y lo único que necesita es poner un usuario y una contraseña que él mismo decide. Ese registro se puede hacer o en el portal europeo o en el portal español. En cualquiera de los dos, la indicación para hacerlo es clara. Bien, ya resumiendo un poco, entonces, con todo lo que hemos dicho, la participación en eTwinning es gratuita. Es un programa público europeo, por lo tanto, no hay que pagar ninguna cuota, ningún abono ni nada. Hemos visto que es individual, que es personal. El profesor lo hace. Hace el registro y gestiona su participación. Aunque sí, para registrarse es necesario la validación del director o la directora del centro en el que trabaja y del representante eTwinning de su comunidad autónoma, bueno, pues para tener la certeza de que es un docente y no cualquier otra persona que quiere registrarse en una plataforma donde hay menores. Bien, es muy flexible la participación en eTwinning. Uno decide cuánto tiempo quiere dedicarle, en qué horarios hacerlo, en qué lengua trabajar, ¿vale? Aparte de las 31 que hemos dicho, cada uno puede trabajar en la lengua que quiera, qué actividades hacer y qué temas abordar, ¿vale? Tanto en los foros de discusión como en los proyectos. Por lo tanto, no exige ningún compromiso. Uno puede estar muy activo en eTwinning un año y después, durante seis meses, no hacer absolutamente nada porque se embarca en otras cuestiones profesionales. No hay ninguna burocracia, simplemente hay que registrarse y moverse por la plataforma en función de lo que se quiere hacer y, pues, es muy versátil porque se pueden abordar todas las materias y se puede trabajar con todos los niveles educativos. ¡Chau! 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 ¡Chau!